Coco, ¿qué haces? Ejercicio, ¿no ves? Ah, ya, chucha, ¿puedo? No Eh, acá aunque ni quería ¡Solis! Titi, Coco Chato Chatin Ay, mano, es una consulta, ¿no han visto una bolsa con plátanos por acá? No, mano, no Y tú, Titi, te veo sospechoso Nada, Chatin ¿Está fuerte esa guapa? ¿Sopa seca? No, nada, carapulcra Habla bien, Titi Puta esa guapa fuerte A ver tú, Coco, ¿qué has comido hoy día? Nada, Chato, hoy día he comido ceviche ¿Qué, firme? ¿Con harto ají? No, no, nada Ah, chucha, pensé que te gustaba el pedazo Métele más ají a la próxima, a hacer ceviche Ya ves, ahora sí Vamos a ver ¡Tamare, tío! No huele bien, a ver Vamos Tengo que probar Tamote Bota Limón Y... Plátano ¡Corre! Pepe, Pepe ¿Ya? ¿En qué están? Permiso Permiso, coche ¡Hala, coche! Se mata fuerte, te ayude Coco, ¿a dónde vas? A ver a tu vieja ¿No ves que se está mojando la ropa? Vamos a recoger Coco, aguanta, weón No tenemos ropa, weón ¿Qué chucho estás hablando, weón? ¡Ay! Coco Pepe Coco Uy, con más fuerza, casa Pepe, Coco La cama parece titánico, weón, hasta que se hunde Buenas Eh, Monín, Monín ¿Qué pasa, caso? ¿Te conozco? ¿Que no te acuerdas de mí? Uh-uh, negativo Soy Roberto el que te dejó ¡Eh! ¿Qué pasa, coche? Otro es malcriado, no voy a sacar la vuelta Luchito Toma, Toma Ojalá que ve, weón Ya voy ¿Hace cuánto que no comes? Uy, bueno, así ya un mes, ya Papi, uno pa' mí Toma, toma Ya, gracias, Soli